Más que un guerrillero, más que un mandatario, Pepe Mojica es un filósofo. Aquí varias de las frases memorables que pronunció en el encuentro ayer con los jóvenes en Cali. Tienes que entender que hay que darle valor al milagro de estar vivo arriba del planeta. Nada vale como eso. Por eso luchamos por la paz. Porque hemos aprendido el dolor de la muerte. Ustedes pertenecen a otra generación. No deben cometer el error de la nuestra. Cometan el error de vuestro tiempo. Pero aprendan de los errores que cometimos nosotros. Construir una nueva Colombia. Llevar a la escuela por todas partes, servicios de salud. Y si no tienen recursos, llevar por lo menos afecto. Llevar por lo menos un abrazo. Por lo menos compartir. Por lo menos convivir. Me doy cuenta que acá hay muchos estudiantes. Tendrán el privilegio de educar su cerebro. Pero deben de saber que tienen una cuenta social abierta con su pueblo. Que triunfa el que acumula plata. Y no triunfa el que vive feliz. Si ese es el ideal de vida, estamos fritos. Si cuando son jóvenes, no son generosos. Cuando sean viejos, van a ser unos viejos roñosos. Y egoístas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!